¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Crónicas de mi Ciudad MX, en esta ocasión caminando por el centro de la ciudad, específicamente en el Monumento a la Revolución, me encontré con estos jóvenes patinando, aquí vemos que improvisaron este pequeño lugar para poder patinar, es interesante y muy grato ver como estos jóvenes se divierten sanamente en lugar de andar delinquiendo y robando, aquí vemos como improvisaron con tablas para poder realizar todos sus trucos con sus patinetas, yo pienso que este pequeño lugar va a estar por bastante tiempo, pues se ve que está muy bien construido y dudo mucho que lo estén quitando y poniendo a cada rato, es increíble como en la Ciudad de México se puede encontrar de todo, desde actividades artísticas, callejeras, actividades deportivas, comida callejera en cada esquina de la ciudad, y aquí en la zona del centro de la Ciudad de México siempre hay actividades para pasar un fin de semana muy grato, aquí cerca de donde nos encontramos tenemos a la Alameda Central, el Palacio de Bellas Artes, la Torre Latino, la zona del Centro Histórico, Palacio Nacional, la Plancha del Zócalo y muchos lugares más donde puedes venir a pasar un día muy agradable y por supuesto sin gastar mucho dinero, de hecho caminando por estas zonas vas a encontrar bandas de rock tocando en la calle, artistas realizando sus pinturas, vas a encontrar payasos, organilleros y muchas otras expresiones artísticas, así mismo también puedes irte a sentar a la Alameda o frente al Palacio de Bellas Artes para admirar toda su belleza, y en el momento que te de hambre tienes infinidad de opciones para comer, desde una torta callejera, tacos, los tradicionales elotes y esquites, chicharrones y todo lo que se te ocurra aquí sin duda lo vas a encontrar caminando en estas calles del Centro Histórico. Y bueno amigo, yo aquí seguiré un rato más viendo a estos jóvenes con sus patinetas y sin más que agregar no olviden suscribirse al canal, darle like y a compartir, y nos vemos próximamente en un nuevo video, hasta luego. Chau! 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 Chau!